muy bueno muy buena gente como están como como va me río porque me estaba picando la nariz y justo le di a grabar y no tengo ganas de volver a hacer esto cómo va cómo están vamos a hablar hoy del aniversario de world tanks en este 2023 celebremos juntos como dice world tanks vamos a ver qué onda vamos a ver qué nos trae dura un minuto 30 algo que voy a decir al respecto de esto es que si no lo tienen lo pueden cambiar en la parte de acá en configuración tienen pista de audio español latinoamérica claramente lo pueden poner en polaco brasil alemán inglés que es el original esto es world tanks oficial o sea el canal principal el único que nos quedó actualmente bancada que voy a ver si no ya está es lo máximo que puedo poner tengo que toquetear algo cuál es la captura de entrada más ahí hay centrado porque estaba medio medio muchos no pero nos van a poner todo en español sí con esto luego por la parte de hitomi que no está más y perdimos también en instagram de latinoamérica además y perdemos un montón de cosas mi punto de vista y que la gente no está comprendiendo es que el feedback y todo aquello que la comunidad latinoamericana quiere darle a world tanks se perdió hace muy poco hasta la mayoría de los escenas preguntaron che qué onda con el cambio de monetización cómo se lo tomaron la gente no nos preguntaban eso ahora no lo están preguntando y obviamente nosotros vamos a decir las cosas a world tanks para cosas que vemos que la comunidad lo toma de esta forma cosas que no 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 había muchas veces en que el que world tanks nos necesitase en ese sentido en preguntarnos cosas hoy sí porque ya no está más el canal de youtube de world tanks y lo que sí yo veo mal es que por ejemplo world tanks no monetice estos vídeos no monetizado porque lo veo mal porque si lo monetizas como aseguró de world warships sacas el dinero como para gastar en el mismo canal de youtube eso es lo único que yo veo que borros que está haciendo mal y esto es una herramienta de vitae que yo utilizo no sé por qué agarró esto de no monetizado y demás no sé si esto está en youtube normal creo que no pero bueno me salió acá y tenía que decirlo o sea a ustedes no lo ven bancame bajo un poquito para que ustedes lo vean a ver si dice se ve ahí está ven ven que dice acá lo recontraje ven que dice acá no monetizado a eso me refiero y también todo el feedback obviamente acá está en inglés alguno dice una pelo menos a narrador brasileiro él es conseguirán salvar happy bird de world tanks happy bird de world tanks está todo en inglés y probablemente si hablamos en español también decir no comprendo ahí donde están y una vez más para que no pero bueno es un vídeo de un minuto y medio entonces tenían que hacer un poquito de tiempo nada mentira quería contarles eso más o menos yo siento que borrosan que se está perdiendo un poco de feedback por parte de las comunidades la comunidad española la comunidad latina etc etc eso era lo que nosotros veíamos la pérdida de hitomi significa pérdida de feedback de nosotros hacia burros actualmente nos tenemos que comunicar por inglés no está mal no está bien depende de cada uno hay gente que no sabe hablar en inglés gente que sí sabe hablar en inglés etc 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 ya se cumplieron el objetivo de no sé cuántos suscriptores en world tanks y se empezaron a suscribiros son unas basuras son unas basuras boludo bien vamos a ver el vídeo saludos comandantes hace poco vivimos momentos espectaculares en el juego las primeras iteraciones de asedio cazador de acero renacido y el buff en trager operaciones festivas e incluso una aventura cósmica tanques modos mapas todo eso solo en el último año la aventura cósmica boludo ahora nos viene la nasa a decir que que hay extraterrestres boludo cuánto hemos visto en el world of tanks durante 13 años suficiente como para celebrar este mes el juego celebra su aniversario y todos están invitados inicia sesión descubran la atmósfera del evento completen misiones de aniversario sencillas y ganen recompensa yo me estoy cagando de frío world tanks si completan ocho misiones se llevarán un tanque premium de nivel 5 son misiones pelotudas por lo que estamos viendo es potear 5 enemigos en cualquier número de combates loguearte el juego o no eso está muy difícil cazar causar daño a 10 vehículos en cualquier número de batallas ah jugando en pelotón el amx causar un total de 3500 de hp de daño en cualquier número de batallas mientras juegas en pelotón y aguardar el juego y ganar un total de 1500 puntos de base de experiencia en cualquier número de batallas espotear dos vehículos enemigos en cualquier número de batallas en pelotón y recuerden que el pelotón lo pueden hacer el mismo momento cuando ingresa una partida o sea pueden alguien en pelotón manda la invitación de pelotón alguno se lo acepta y están jugando en pelotón y no importa lo que hagan van a estar ahí en la misma de random y lo que sea después pueden agarrar y cancelar ese pelotón y hasta la próxima sí disfrútenlo al mar este es el amx 13 como dijo el amx amx 13 fl 11 o sea tiene el mismo cañón de 75 milímetros que tienen todos los que dicen fl 11 no me parece mal tanque en lo estético pero bueno vamos a ver cuando lo tengamos no sean hijos de su madre no lo vendan boludo está gratis está lindo tenerlo en el garage yo tengo un montón de esto de colección y tier 2 que tengo que comprar pero bueno eso es otro tema lo al máximo no olviden usar sus monedas de aniversario las conseguirán todos los días por iniciar sesión y completar misiones de aniversario cuando las tengan elijan los premios que quieran nos dan el coso bien no está mal esto que hay recursos valiosos equipamiento mejorado estilos 2d geniales incluidos 4 nuevos calcomanías únicas hay mucho para elegir también pueden unirse a uno de tres equipos para conseguir más premios súmense a los festejos revivan lo mejor de este año obtengan regalos y aprovechen descuentos y ofertas especiales y diviértanse el aniversario de world of tanks no es una fecha especial solo para el juego también es está lindo el tanque boludo aparte que te apuesto que cuando salga esto todo el mundo va a estar jugando con el tanque en todas las batallas puedes tanquear 5 hasta todos con el tanquecito también es una celebración para los millones de comandantes feliz aniversario de world of tanks comandantes qué lindo sería ver una playa así boludo no sé brasil alguna así boludo sería re lindo vemos a ver si hay un poco más de esto en en la página chabón quería ver los 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 cosas boludo los descuentos que nos van a meter nada más esto va a ser bien completa las misiones de norsero y dice sesión el juego a diario para obtener monedas de aniversario que podrán canjear por esos objetos de la tienda de norsero bueno con obtener hasta 48 monedas de misiones y por conectarse más una moneda adicional para encontrar un secreto oculto las misiones de norsero se activarán a diario pero todas caucarán el 21 de agosto se podrán completar muchas misiones en paralelo la tienda de norsero cerrará el 28 de agosto lo que dije detectar los vehículos enemigos un día premium moneda de aniversario después infligir 2300 de año todas van a estar disponibles desde el 10 de agosto si son 11 misiones en total la última se ría el 20 de agosto bueno gasten monedas de aniversario estas son las cosas que dan las monedas de aniversario un millón de créditos días premium manuales equipamiento paquete de consumibles misiones estilo 2d calcomanías el tanquista errante estas son de halloween esta es de street hunter street hunter halloween esta es de coso de la weapon tracker 2023 la calcomanías amx 13 fl 10 tanque tier 5 con un 75 milímetros como les dije por eso el fl 11 fl 10 dije daño premio por disparo 110 puntos de vida 10 rondas por minuto tiempo de recarga de canina de daño 6 segundos tiempo de apuntamiento 2.1 segundos dispersión 0.39 metros daño promedio por minuto 1110 puntos por minuto 500 puntos de vida nada más tiene esta porquería blindaje de chasis 50 milímetros en frontal 20 en lateral 15 en el trasero torreta 40 frontal 25 lateral 20 trasero camuflaje pésimo 17% como es un ligero estando en módulo estando en movimiento es lo mismo 17% estando sin disparar 4.36 disparando visión 360 metros señal 400 metros desde el 10 de agosto hasta el 21 de agosto va a haber descuento en la mayoría de los vehículos normales en todos los vehículos de colección de tier 6 a tier 10 descuentos enero en elementos de personalización de vehículos tasa de conversión de experiencia libre a experiencia de tripulación mejorada descuentos de entrenamiento de tripulación y gran entrenamiento y cambio de especialización desde el 10 de agosto hasta el 16 de agosto van a poder obtener por 2 experiencia por 2 a partir de la segunda victoria del día desde el 16 de agosto al 21 de agosto experiencia por 5 por la primera victoria del día descuento de créditos e incluamientos y consumibles tasa de conversión de experiencia de elite a experiencia mejorada descuentos en tienda premium después que me vendí todos los tanques del juego nos dan descuentos visita la venta de aniversario tengo que empezar a juntar disponible en un día de 18 horas estamos el 8 del 8 dense un capricho o a sus amigos con paquetes que contienen vehículos, estilos y miembros de tripulación poco comunes y valiosos algunos de los cuales proceden en eventos pasados de juego hay varios paquetes con el GESOR 1010 el que vio en streaming el GESOR 1010 apareció en un streaming mío que lo estaba usando otra persona no lo estaba usando yo y fue como nada más el que lo vio en streaming vaya a búsquelo un tanque mediano sobre ruedas británico PREMIUM de tier 8 totalmente nuevo se auto-spoileó en mi streaming porque una persona se se estaba jugándolo elijan el equipo obtengan drops de Twitch del 10 al 20 de agosto podrán ver las transmisiones en directo de Twitch con drops activados obtener dinero especial para gastar en la tienda de aniversario y el 11 de agosto únanse a los canales oficiales de World Tanks para tener la oportunidad de ganar recompensas aún más valiosas y especiales no me funciona el canal el desintonizando feliz día comandante feliz aniversario del World Tanks comandantes feliz día obtengan tantos regalos como puedan y diviértanse debata notis bueno acá se le salió el brasilero sinceramente gente está bastante bueno venimos con un nuevo World Tanks viene un nuevo tanque vienen nuevas cosas calculo yo que después de esto a fin de la próxima actualización incluso en la próxima actualización ya se vienen los tanques británicos de rueda y esto lo digo no porque tenga información de World Tanks porque no la tenemos en ese sentido sino porque acá mismo te lo están metiendo los de la gente de World Tanks un vehículo de ruedas 1.22 si dice obviamente en el super test o en el test server cuando vayamos a verlo lo vamos a tener al igual que todos los nerfeos y bufeos de todos estos tanques creo que ya no se pueden cambiar ninguno de estos pero bueno vamos a ver que onda vamos a ver como terminan realmente todos estos tanques para mi estos tanques algunos van a estar bien otros van a estar mal otros realmente me da lo mismo esto me parece cualquier cosa o sea está bien en ciertos momentos cierto te da ventaja un tanque esto pero ya saben los que tenemos experiencia y jugamos todos los fines de semana ya sabemos como matarlos los que estamos en Clan War 1.279 bueno donde le disparo bueno acá le puedo disparar porque es un punto débil ya lo sabemos nada más gente bien nos vemos en la próxima supergara21 que la fuerza te acompañe pedazo el manco no te olvides de seguirme en Twitch y si todavía no estás suscrito a mi canal que me haces un rey favor y si no sabes cuál es mi Twitch acá abajo dice vergara21 ese es mi Twitch bro vamos a estar ahí vamos a estar ahí este este miércoles no este miércoles lo hacemos acá en YouTube pero el viernes ya voy a estar con lo que sería la cuenta Sheriff en Twitch si voy a estar haciendo cuenta Sheriff viernes, sábado y domingo horarios a confirmar el del viernes y horario a confirmar sábado y domingo ¿por qué digo a confirmar? porque no tengo la más pálida idea y el viernes creo que salgo con mi novia el sábado probablemente haga bastante más streaming porque estoy real pedo y el domingo se vota en Argentina así que andás a ver a qué hora salgo si es que salgo con vida de las votaciones esto digo más que nada porque me tengo que ir a medio de una villa a votar y es como que está bien está toda la policía todo lo que vos quieras pero igual bien gente nos vemos en la próxima soy Vergara21 y no es la primera vez que voto ahí lo aclaro soy Vergara21 nos vemos en la próxima hasta luego plazo de manco gracias